¿Qué tal estáis? Bueno, ayer encontré un vídeo, me pasaron un vídeo de TikTok que publiqué yo posteriormente en Twitter que tiene mucha más relevancia de lo que a mí me parecía en un principio. El vídeo además ha tenido bastante repercusión en Twitter porque, yo no sé en estos momentos, pero esta mañana llevaba como unos 1.300 retuits. Para los que no lo hayáis visto, os lo voy a poner por aquí. Mi nombre es María Serrano, soy brigada de la Guardia Civil con 30 años de servicio. El próximo miércoles, día 28 de agosto, haré una revelación pública conforme a la Ley Española 2-2023 de Protección de Denunciantes de Corrupción. Hablaré sobre la corrupción existente en el CEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en Sevilla. El próximo miércoles 28 de agosto conocerán las investigaciones que otro Guardia Civil y yo, en el estricto cumplimiento de nuestras obligaciones como Guardias Civiles y ejerciendo nuestras funciones estrictamente policiales, resultaron involumbrados varios oficiales superiores. También conocerán las represalias que sufrimos por investigar la corrupción en la Guardia Civil. Esta revelación será abierta a todo el público. Te espero el próximo miércoles 28. Gracias. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Denuncia a irregularidades en el CEPRONA. Entonces yo, esta mañana, viendo la repercusión que ha tenido, intentando saber de qué podía ser esto, he buscado información. Y me he encontrado con, para empezar, con esta que os comparto ahora mismo. La justicia militar cierra la denuncia de la Brigada Serrano. La justicia militar ha cerrado la denuncia de la Brigada de la Guardia Civil María Serrano contra el entonces coronel jefe de la Comandancia de Sevilla y ahora general Fernando Mora Moret. La entonces sargento del CEPRONA denunció un caso de corrupción en su unidad donde detectó irregularidades en la tramitación de denuncias, pero para ella supuso el fin de su carrera. La Guardia Civil denunció a la Brigada por denuncia falsa, le retiró la especialidad y ordenó su traslado a Madrid. Todo ello, todo esto lo recurrió y ganó, pero nada se le devolvió. Lo recurrió y ganó, ¿vale? Entonces, he seguido buscando más información. Y me he encontrado con esta entrevista. Entrevista con la Brigada María Serrano I. La justicia militar es un Kremlin. El que hoy es juez, mañana puede ser fiscal. Denunciar la corrupción en cualquier ámbito de la vida es la eterna lucha entre la convicción de hacer lo correcto y el egoísmo de mirar para otro lado, para conservar la confortabilidad. No todos se atreven a perder un estatus, un trabajo o a someterse al desprecio del resto del rebaño con el alto precio personal y familiar que se suele pagar por sacar a la luz una ilegalidad que muchas veces esconde una red de mentiras con maneras mafiosas. En el caso de la Brigada María Serrano, que tiene abiertos 18 procesos judiciales por haber osado enfrentarse a la jerarquía de la Guardia Civil, es el caso, perdón, denunció un supuesto caso de corrupción en su unidad en el Seprona de Sevilla, donde detectó unas irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio ilegal de productos pesqueros e inmaduros. Ahí empezó su calvario. Su cruzada le motivó un enfrentamiento con el entonces coronel jefe de la comandancia de Sevilla, Fernando Mora Moret. Un testigo calificó el encuentro entre ambos como la mayor bronca que habría presenciado en los 24 años que llevaba de servicio. Para un juez militar, en cambio, aquello solo fue una riña paternal. El caso llegó incluso al Congreso de los Diputados. Entonces la Guardia Civil denunció a la Brigada por denuncia falsa. Le retiró la especialidad y ordenó su traslado a Madrid a las conducciones de detenidos y presos. Y también abrió un procedimiento para desahuciarla de la vivienda a la que residía en el acuartelamiento de Monte Quinto. Serrano tiene tres delitos imputados por denuncia falsa contra la Administración de Justicia Militar, por hacerles trabajar, explica la Brigada, y por verter manifestaciones contra el honor. Son siete años de brega contra la injusticia. El machismo, bueno, no tiene nada que ver con machismo esto. Ya hay medios que sacan los pies del tiesto en cuanto pueden. Y la humertad. Serrano cuenta todos los detalles de su cruzada en el libre que se publicará en dos entregas. Bueno, vamos a leer un poquito de esta, nada más, no las dos. ¿Cómo puede aguantar tantos años de enfrentamiento contra su superior? Su mejor arma es el hastío, el desgaste. Hay muchos momentos en los que te entran ganas de dejarlo ya todo y olvidarte. Luego siempre hay alguien que siempre te hace seguir. Recientemente me vino una contestación del Comité de Peticiones de Europa y tampoco hemos conseguido lo que pretendíamos. Cuando te dan esa serie de mazazos te quedas bastante tocado, pero no te queda otra que seguir adelante. La corrupción no es algo aislado, sino que te das cuenta de que en todas las instituciones se cuecen habas porque entran en juego todos los demás estamentos y poderes del Estado que permiten que funcione un sistema corrupto. ¿Por qué en España no se cumple la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes de Corrupción? Porque no le interesa. Tenemos el ejemplo de los bares de copas. La policía local los denuncia por ruido, pero ese gerente de ese PAP prefiere pagar una multa y continuar al día siguiente con su negocio porque le interesa más lo que gana que lo que paga de multa. Entonces, a España no le interesa transponer esa norma. Europa le impone una sanción pecuniaria, pero que pagamos todos los españoles. Si tiras cañonazos con pólvora del rey, viva la pepa. Hablamos de un sistema democrático, pero lo que está corrompido. Habla usted en sus intervenciones en distintos programas de streaming de abolir la justicia militar. Eso es posible. Bueno, esta intervincia no interesa. O sea, esa pregunta no interesa. Vamos, me interesa porque no viene. ¿Cómo de grande es la injusticia que se ha hecho con usted? Ellos te abren esas imputaciones y las cierran cuando consideran apropiado. Todo esto encontró un mando, Fernando Mora, que actualmente es jefe del Estado Mayor. No se puede premiar al presunto que no lo está haciendo bien y castigar tanto a la persona que está denunciando la corrupción. Vivimos en un país en el que se hacen las cosas al contrario. ¿Puede recordar cómo eran aquellas presuntas irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio ilegal de productos pesqueros e inmaduros que usted denunció en 2015? Se iba haciendo al menos desde el año 2000. La Junta de Andalucía ha recibido muchísimo dinero de la UE para la lucha contra el comercio ilícito de inmaduros. Mi subordinado era quien hacía el tema de los recursos. Ahí era donde este personaje, Mora, tenía su gran monopolio. Él te denunciaba hoy, mañana te hacía el recurso y santas pascuas. Hoy o bien lo denunciaba él u otra patrulla o instrucción pesquera. Y luego llegaba y se ponía de parte de los denunciados para hacerle los recursos correspondientes para que el expediente sancionador fuera nulo o el mínimo posible. Esa es la información que hay o que tengo en estos momentos sobre este suceso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo de este vídeo? Pues mirad que parece que las cosas que se denuncian en redes sociales llegan más lejos de lo que parece. Porque curiosamente, casualmente, hoy he abierto el BOE. He vuelto a recuperar la costumbre de abrirlo todos los días. Aquí lo tenéis. BOE, del 27 de agosto de 2024. Y en el Ministerio del Interior nos encontramos con este curioso cese y este curioso nombramiento. Cese y nombramiento. Que le pasan de un puesto superior a un puesto inferior. Ceses. Orden INT barra 898 barra 2024 de 16 de agosto por la que se dispone el cese del general de división don Fernando Mora Moret. Exactamente el general con el que tiene los problemas esta mujer. Como jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. Es decir, se le cesa como jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de Madrid. Nombramientos. Orden INT barra 899 barra 2024 de 16 de agosto de 2024 por la que se nombra para el mando de la primera zona de la Guardia Civil comunidad de Madrid al general de división don Fernando Mora Moret. Es decir, le han degradado, por así decirlo. Le han pasado de jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil a mando de la primera zona de la Guardia Civil. ¿Habrá servido de algo el vídeo que ha hecho esta brigada y sobre todo lo que pueda decir mañana en ese hotel de Sevilla en el que ha convocado a todo aquel que quiera escucharla? No lo sé. Pero me ha resultado tremendamente llamativo toda esta información. ¡Gracias!